Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Querer es poder A ver si pongo en orden el desorden enorme Que tiene a mi gente inconforme Aquí lo tengo y por ti vengo Hip hop haciendo para el radio escucha Que mucha basura escucha y se cansa de lo mismo Del barrio sale y vale Sabes que la calle está llena de ustedes mismos Cabeceando el ritmo, siéntelo sin miedo al pelo Ven y velo para que creas si no me crees En un dos por tres haciendo esto para usted Sabroso como el sancocho de carne de res Dominicanos para ciudadanos donde quiera que estés Nos encontramos y por esto brindamos No a los problemas y si viene lo enfrentamos Esta es la meta de los corredores de esta pista Siga avanzando que la meta está lista Esperando Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Si de querer se trata yo quiero de todo Ahora tú no puedes pero ahora puedo yo Inténtalo a ver que puedes hacer Que Dios reparta suerte a los que estén Amén Pero dime que no usted tiene Solo dime quiénes quieren Pero no pueden porque se mueren Y aquí un suceso no se quiere Mejor dime que te duele para darte la cura Sana que sana y si no sanas hoy Mañana será tu tortura Mantén la cordura Mientras esto presento No te pongas violento Que tengo Poro hasta los destacamentos Y hasta los presos están conmigo en esto Loco Recto de música repleto Para expandir cultura, conocimiento A lo caco hueco Entrando pelado y seco Llevándole esto a todos Hip hop a mi modo sin paro Pero caro A precio popular Para evitar el descaro De que no pueden pagar En cualquier lugar puede sonar Que se escuche en el campo También en la capital En el patio, en el callejón En la esquina, en el colmadón Del motoconcho para la mansión Lo correcto por montón Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Aquí estamos y nos vamos a perder Y llegamos para lo correcto hacer Nos quedamos de nuestro lado Si pruebas más vas a querer Si de querer se trata Yo quiero de todo Ahora tú no puedes Pero ahora puedo yo Inténtalo a ver ¿Qué puedes hacer? Que Dios reparta suerte A los que estén Amén Pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!